Guardian of the Witch El guardián de la bruja, o también conocida como Mahono Moribito, es un manga escrito por la mangaka Asahi Sakano, que durante un tiempo fue publicada por la Weekly Shonen Jump hasta su cancelación. Era uno de mis mangas favoritos, por lo cual este video llega relativamente tarde, y aquí daré, desde mi punto de vista subjetivo y con tintes de objetividad, mi opinión. Comencemos. En un mundo donde las brujas son aquellas que protegen las ciudades y los reinos, en contra de su voluntad, Manazfa, aquella bruja con un poder inmenso, y su guardián Fafner, serán las únicas personas que buscarán revertir esta cruel situación. Y si yo les dijera que Guardian of the Witch y Black Clover comparten algo en común... ¡A flipar o no! Pues sí, fuera de la mala broma, ambas historias comparten algo en común, y es la mangaka, pues Asahi Sakano fue asistente de Yukitabata durante sus primeros años en Black Clover, si mal no me equivoco. Como ya deben saber, en Japón los mangakas necesitan ayudantes para dibujos, repaso de guión, etocera etocera. Asahi Sakano tuvo la dicha de trabajar al lado del creador del anime más repudiado y paradójicamente el más exitoso en la actualidad hasta que le salga competencia. Con eso en mente, se esperaba que este manga tenga algo de la esencia de Black Clover, pero lo cierto es que sí la tiene y no la tiene. Me explico mejor. Al igual que Black Clover, este manga inicia con suspenso y habrá algo en el primer episodio que te dejará con ganas de más. Pero a diferencia de Black Clover, Guardian of the Witch pierde ese suspenso conforme pasen los capítulos. Pues, mientras que Black Clover se empeñaba desde un principio a presentarte a todos sus personajes y su mundo, Guardian of the Witch hacía lo contrario. Poco o nada exploraba sus personajes y de su mundo apenas si veías algo, ya que de frente iban por la historia y esta era buscar la forma en como Manasfa, una bruja con inmenso poder, elimine de su cuerpo aquella maldición que la hacía bruja. Para ello contaba con su guardián Fafner y su sirvienta Nata. De haberse ahondado un poco más en estos personajes, quizá la historia hubiese sido otra. Aparte, las batallas que se brindaban eran poco interesantes y me duele admitirlo. Fueron pocas, pero estas repetían la misma fórmula. Manasfa y compañía iban a otro reino y eran atacados por ser prófugos de su reino debido a que estaba prohibido que la bruja y sus lacayos no sigan con las órdenes de proteger al reino. Ya hablaremos de esto luego. La cosa era que en cada batalla son derrotados rápido, Fafner recuerda su pasado y Manasfa se apoya en él para triunfar e ir a otro reino. Algo que ya se ha visto y solo funciona si tus personajes fueron desarrollados o mínimo eran poco a poco profundizados mediante sutiles guiños a su personalidad. En aspectos técnicos, el estilo de dibujo es interesante. Medio gótico como tirando a Darks y casi casi como el estilo de Black Clover. No hace falta que me comprendan en esa frase. Los personajes tienen motivaciones relativamente creíbles y los villanos igual, aunque estos como que tuvieron chances de tener más protagonismo en la historia. Pero el guión optó por reservarlos para futuros arcos que nunca veremos. Los ambientes eran simpáticos, con lo poco que vimos daban a entender que el mundo estaba medio bien debido a los problemas que lo agobiaban y los cuales, irónicamente, eran mitigados por las brujas. Me hubiese encantado que el final de la historia sea mejor, pero las reglas son las siguientes. Si tu manga no convence, lo terminas rápido. Por ende, no puedo criticar los huecos en la historia porque el manga, al ser cancelado, tuvo que dejar estas interrogantes sin respuesta como... ¿Cuál era el pasado de Manasfa? ¿Qué pasó con las brujas que conoció? ¿Cómo pudieron resolver sus problemas con el reino del que escaparon? ¿Qué pasó con el sujeto que se enamoró de su bruja? Tienen breves apariciones al final del manga, pero nada más. Bueno, al menos vivieron felices y comieron perdices. ¿Quedó claro? Sí, claro, claro, muy claro. Sin embargo, con todo en contra, el manga es chévere. Pudo ser mejor, pero las cosas pasaron por algo. Es triste que todo su potencial quedara en nada y que Asagi Sakano vuelva a la sombra de Yukitabata. Pienso que de haber puesto un poco más de batallas y mejor desarrollo de personajes, el manga pudo haber llegado a los 50 capítulos y lo demás sería historia. Pero como ya es costumbre, Guardian of the Witch no pasó de los 30 mangas y murió en 2020, mismo año de su publicación. Del 1 al 5, le doy un 4. Al menos fue un buen manga para llenar mis ratos libres. Si quieren apoyar a este manga, en la descripción les dejaré un link donde podrán leerlo de forma gratuita y legal. También el Twitter de la mangaka como para que vean sus próximos proyectos. Si mal no me equivoco, meses después de la cancelación de su primera obra, publicó un one shoot titulado Strawberry Punch. Y que esperemos, obtenga una serialización y termine como Black Clover. Ya que Yukitabata también tuvo un manga cancelado antes de Black Clover. Pero eso, solo el tiempo lo sabrá. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden darle like al video y compartirlo si es que les encantó. Suscríbanse al canal y activen la campana para ver más videos similares. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.